Ave María Purísima Y escuchando estas enseñanzas entonces nuestra vida tendrá muchos frutos Entre ellos tendremos horror al pecado Esto es que buscaremos alejarnos de aquellas situaciones que puedan hacer que volvamos a herir el corazón de Jesús Las evitaremos, no volveremos a caer en aquellas situaciones en las que en vez de acercarnos a Dios nos hemos alejado También vamos a tener un verdadero arrepentimiento de nuestras faltas para no volver a repetirlas y para mejorar en nuestra vida También seremos más agradecidos, tendremos un amor más filial para con Dios en todo el resto de nuestra vida Y seremos más dóciles, más generosos, más entregados al servicio de Dios y buscando siempre ayudar a los demás En pocas palabras es purificarnos para poder ofrecernos y ofrecernos para poder inmolarnos E inmolados podamos nosotros unirnos a Jesús y María y caminar con ellos el resto de nuestra vida Anímate, Dios te bendiga